Pino Producciones, su mejor concepto de ideas e imagen para audio y TV. Hola, soy Liz Robles y aquí les dejo mi demo de voz. Pertenezco al banco de voces de Pedro Pino Producciones. Cuando estás escaneando el dial, somos la más joven. Can Latin 104.5, activando tu vida. Lo romántico, lo dulce, lo rico, lo especial y lleno de amor lo encuentras y disfrutas en Guaralá Coffee Shop. Ven y enamórate con nosotros. Hola, soy Molly y junto a mis amigas te traemos de vuelta las metroferdas de Metromall. Corre a Dili Play y aprovecha un 20, un 20% menos en toda la juguetería y departamentos de niños, niñas y bebés. Soy Liz Robles y este fue mi demo. Para contactos pueden comunicarse con Pedro Pino Producciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!